Las cosas se hicieron como se tenían que hacer, en parte sí. Bueno, hubo una declaración clave que fue de la abuela y de un tío, así que ya con eso, ya está. ¿Qué es lo que hicieron para contarle a la gente? No, que sí, que lo reconocían, que era el nieto, que era muy violento. Bueno, todo lo que ya sabemos, porque lo que hizo con mi hija demuestra toda la violencia que tiene. Así que, bueno, ahora estamos tranquilas, porque no sabíamos, si quedaba libre, también teníamos miedo, porque ahora nos conoce, la conoce a mi hija, a todos, así que la primera parte ya está. ¿Le sorprendió este pedizo el abogado defensor del imputado? No, o sea, sí, me sorprendió, pero sabemos que son pasos que se deben seguir. O sea que había que esperar lo que dictaminara el juez, pero ahora estamos conformes. Julieta, bueno, un poco de alivio ahora en saber que este agresor va a seguir preso, por lo menos. Sí, sí, el juez siguió con la prisión preventiva. ¿A usted le llamó la atención? ¿Cómo tomaron esto de que el defensor pida la libertad? Entendemos que el defensor actúa de oficio, que es lo que tiene que hacer. Lo que fue acá determinante, me parece, es que declaró también la abuela y el tío de él, y lo reconocieron en el video. ¿Ellos qué dijeron? ¿Que era una persona agresiva? ¿Qué descripción le dieron de él? Sí, sí, dijeron que era un hombre violento, que le había querido pegar a la abuela en algunas ocasiones, que no tenía casi contacto con él y que no vivía con él, como habían dicho en la audiencia anterior. ¿Cómo se vieron estos momentos previos? No, la verdad, mucha angustia, mucha incertidumbre, la verdad que teníamos miedo de que lo liberen, porque era una posibilidad, pero bueno, ahora tenemos un poco de alivio de que no va a estar en la calle. Tu hermana en sus declaraciones dijo que todo esto le había cambiado para mal la vida. ¿Crees que después de esto, que se conoció, pueda por lo menos rehacer un poco su vida, estar un poco más tranquila? Es lo que deseo, pero la verdad que creo que va a llevar mucho tiempo. Mucho tiempo porque esto no termina acá, de acá a dos años es el juicio y es nuevamente rever todo y nuevamente volver al pasado para Jime, entonces la verdad que esto es una herida que no se va a cerrar nunca, me parece. ¿Ustedes en todo este proceso hablaron con alguien más que haya sido víctima de algo parecido o que haya sido víctima de esta misma persona? No, de él no, de él no. Sí, recibimos mensajes de chicas que han sufrido abusos, que se han animado a contárnoslo a nosotras. Y bueno, nada, es la idea un poco de Jime, impulsó a hacer todo esto para que no le pase a nadie más y para que todas las mujeres que sufren de violencia de género se animen a hablar y que sepan que no estamos solas, que hay un montón de gente que nos apoya, que hay en el Consejo, en la Municipalidad, en la Cámara de Diputados, en todos lados, hay gente que nos apoya, realmente hay que ir y pedir ayuda nada más y animarse a hablar, no estamos más solas. ¡Gracias!